Vamos urgente al móvil con Juan Pablo Guarri. Juanpe, buen día. Conmoción porque un alumno de 16 años se apuñaló a uno de tres en una escuela. Una locura. Así es, Gustavo, Escuela 108, Gregorio de la Ferrer. Una situación violenta. Uno no se asombra en cuanto a historias que se dan dentro de colegios de algún tipo de pelea o cuando aparecen también armas dentro de una escuela. Desgraciadamente aquí también hay que hablar de una acción violenta de un chiquito o que es finalmente un adolescente que decide en una situación, tras una discusión, ir sobre un chico menor de 13 años y apuñalarlo. Está bien, esto hay que decirlo, es importante marcar que está bien el chico de 13 años, pero todo se da frente a lo que sería una discusión por una amiga de este chiquito de 13 años. De hecho, intervienen los padres después de tomar conocimiento de este hecho violento dentro del colegio. Hay consigna policial, hay preocupación. Lo raro fue que inmediatamente que se da este hecho dentro del colegio, que también eso le suma gravedad a este hecho. Siguieron las clases. Eso fue lo que llamó la atención a los padres y lo que provocó el enojo, sobre todo, a los que estaban alrededor del adolescente de 13 años. Marcaban por qué seguían dando clases, porque estamos hablando además de una escuela, que es la 108, pero toda esta zona es una manzana donde hay colegio, jardín, primario, secundario, todo en una misma manzana. Una comunidad educativa, obviamente, alerta y preocupada, y vamos a ver de qué manera se toman acciones, más allá de la consigna policial que está, la intervención policial también ayer, y además, bueno, estamos hablando finalmente de dos menores, más allá de la diferencia de edad de tres años, estamos hablando de dos chicos adolescentes, y por qué además este alumno ingresa con un arma, más allá de ser un arma blanca, por qué tenía un arma blanca él, y luego toma esta decisión desde ya desmedida en lo que era una discusión de las tantas que pueden tener los adolescentes. Tengo entendido que el joven de 13 años le habría dicho algo a la novia del joven de 16, y esto provocó el enojo, no sé si Gastón Marote tiene más información para aportar a esta causa, Gastón. Sí, se habla de un entredicho entre ambos chicos, recordemos que el agresor yo lo tengo como alguien de 16 años, está confirmado, es punible, atención con eso, no es un menor no punible, de 16 para arriba, es punible, más allá que tenga la mitad de la condena que podría tener un mayor de edad, ese es el tema de la discusión, y lo apuñaló un chico de 13 años que está en estado delicado, directamente, eso es lo que estoy tratando de confirmar ahora con la gente del hospital. La apuñalada fue en el estómago, esto lo podemos confirmar. Son abdomen. Son abdomen. Gastón y Juan, digo, a ver, estamos hablando de algo absolutamente rarísimo y anormal, no hay que naturalizarlo, es cierto que cada vez hay más violencia juvenil, pero que dentro del mismo colegio, un adolescente, dos menores de edad, se peleen y uno, apuñale al otro, es una cosa que no nos podemos permitir. Digo, a ver, ¿qué pasaba dentro de este ámbito? Digo, se sabe si había acciones de bullying, si ya había enfrentamiento de antes, rivalidad, el colegio no pudo hacer nada, los docentes no veían ninguna situación rara previa para avisar a los padres, charlar, ¿no? Me parece. Juan. Fue en el momento, Gustavo, fue una reacción de momento, de una discusión vinculada con otra menor, no queda claro en qué instancia, cuál era el vínculo, pero sí con otra menor, de hecho, los padres de esa menor también intervienen, después la discusión y la situación fuerte se da con los padres de los menores. Y bueno, sí, el marco, nada, uno observa el frente de un colegio y ve parte de lo trascendente y lo importante en una escuela, dibujos que son hechos por los propios alumnos, es decir, que es una comunidad que presenta el lado bueno, si querés, de esta escuela, pero bueno, evidentemente en un contexto difícil aparece un menor con un arma blanca que repito, me parece que ya ahí hay un elemento ajeno a lo que debería ser este colegio, pero también volviendo a los contextos y a las realidades, vos fijate que el frente de la escuela tiene una zona allí ves de contención, hay, obviamente, la prevención es parte del cotidiano, pero nunca esperando que la pelea terminara de esta manera. No, obviamente, bueno, Juanpi, Juanpi, además yendo con un cuchillo a la escuela, una locura, en un ratito volvemos con este tema, hasta luego. Gracias.